A, B, dice, resuelve la ecuación matricial. A, X, más B, igual a 2C, donde A es. 2 menos 5, 1 menos 3, B es 3 menos 1, 2, 0, 1, 1, y C es 1, 2, 3 menos 1, 5, 3. ¿Ya veis eso? Pero si la inversa. Una cosita rápida. Me queda A por X igual a 2C menos B. A por X sería 2, 4, 6, menos 2, 16, menos 3, menos 1, 2, 0, 1, 1. 2 menos 3, menos 1, 4 menos menos 1, 5, 6 menos 2, 4, menos 2, 5. Ahora, para sacar la X, tengo dos opciones. O como lo hemos hecho, que era poner A, 2 menos 5, 1 menos 3. Poner aquí, esta tendría que ser A, B, C, D, E, F y luego operar y todo el follón S que viene ahí. O, más bonito, mucho más bonito. ¡Hala, ya lo he borrado! O, mucho más bonito, si tú tienes que A por X es igual a B, para dejar la X sola lo que hace es multiplicar los dos miembros por la inversa de A. Esto es la matrimonio de identidad y una matrimonio de sumversa es como el 1. Y me queda que X es igual a la inversa de A por B. Entonces, solo tendría que hacer la inversa de A. La inversa de 2 menos 5, 1 menos 3. Entonces, la inversa se puede hacer muy fácil. Como una matriz, por su inversa, da la matriz identidad, yo puedo poner que A, que es 2 menos 5, 1 menos 3, por una matriz ABCD, es 1, 0, 0, 1. Y me quedaría. Haciendo el producto, quedaría. 2A menos 5C. 2B menos 5D. Y esto tendría que ser igual a 1, 0, 0, 1. Y me queda un sistema tan facilito como este. Sería 2A menos 5C igual a 1 y A menos 3C igual a 0. Esto sería un sistema. Pasa acá, A y C. Y luego, 2B menos 5D igual a 0 y B menos 3D igual a 1. Pasa acá, B y D. Despejo la A de aquí, me queda que es 3C. Y sustituyo 2 por 3C, 6C menos 5C igual a 1. Así que C vale 1 y A vale 3. Y de aquí despejo B, sería 1 más 3D. Lo sustituyo aquí y me queda 2 por 1 más 3D menos 5D igual a 0. 2 más 6D menos 5D igual a 0. Me queda que D es igual a menos 2 y B sería menos 5. Y me quedaría que la inversa es... A, 3, B, menos 5, C, 1 y D, menos 2. ¿Vale? Y ya la multiplicaría por la otra que me ha quedado aquí. Pasa acá lo que vale aquí. ¿Qué preferís? Es que yo prefiero hacer la inversa. Porque demuestra que sabe hacer la inversa. ¿Qué preferís? ¿Qué preferís? Gracias.